¡Hola Juego Amigos! Yo soy Kara y ¿qué les parece si nos vamos a chismear un poco el stand de Megablogs? Lo primero que podemos ver es que la presencia de Halo es más que evidente. Tiene presencia Halo 5, Halo Wars, el segundo lanzamiento y pueden ver las figuras. ¿Quién no quisiera uno de estos en su casa, por Dios? También vemos gran presencia de Destiny 2. El siguiente año va a ser el año de Destiny, entonces aquí podemos ver ya todo lo que está por el lanzamiento, las figuras y el detalle que es maravilloso. ¿Pueden ver? Así las pisecitas chiquitas, chiquitas, todo el detalle que tienen y la calidad que tienen. La verdad es que es un producto que está muy, 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 muy bonito. Y también podemos ver, por supuesto, Call of Duty. Call of Duty en esta ocasión se centra en la Segunda Guerra Mundial enteramente. Y para todos los fans de la saga, pueden ver el helicóptero, todo. Estas maquetas a mí siempre me han gustado muchísimo porque de niña yo también hacía mis ciudades y hacía mis cosas. Entonces, tal cual yo veía un juguete empacado, veía las maquetas que yo iba a hacer en mi casa. Entonces, verlo así es... Y también tenemos aquí las tortugas ninja para todos los fans de la saga. Que trae Nickelodeon. Y también, para los que son muy fans de Star Trek, están las figuras exclusivas de Star Trek Construye tu viaje. Y también, como dato cultural, podemos ver las figuras de Barbie que están aquí en exhibición. Y bueno, ¿qué les pareció el recorrido rápido por Megablogs? Todo lo que traen Destiny, Halo, Star Trek, está muy bueno, ¿no? ¡Suscríbete al canal!